Yo muy contento, me estoy preocupado, me estoy preocupado, siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene superioridad ética con los demás. ¿De qué tiene cara Marcelo Obrard? Va caminando como si ya gané o quién sabe o qué dudas traigo. Bueno, sobre el proceso de selección de candidato, candidata de Morena y de sus aliados, hay que recordar eso, Marcelo Obrard hizo un llamado a cuidar la voluntad popular previo al inicio del conteo de la encuesta. De igual manera se tiene previsto que Pío López Obrador sea parte del equipo de los 50 representantes del ex canciller que estarán durante la verificación de los paquetes que contienen las boletas para elegir al coordinador de la defensa de la transformación. No hubo muchas reacciones al respecto. De quien sí lo hubo fue de Gerardo Fernández Noroña que dijo, ¿saben qué? Yo estoy tranquilo. Me voy a Tepoztlán, voy a caminar y ya mañana regresaré en la tarde. Y dice, ya nos manden preocupados si están dudando y no tienen confianza. En fin, fue una respuesta evidentemente directa a Marcelo Obrard. Pero ahí en fuera las otras corcholatas no dijeron absolutamente nada. Este día en el World Trade Center, Morena y sus aliados arrancaron el conteo de boletas. Y el procedimiento de resultados para conocer al ganador de las encuestas que definirán al candidato del partido en 2024. Marco Fragoso, reportero de Heraldo Media Group, anda por ahí y nos cuenta qué anda pasando. Marco, te saludo. Con gusto. Adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues informarte que a las seis de la tarde arrancó el conteo de votos para elegir al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Solo teniendo pendientes nueve de los mil doscientos cincuenta paquetes, informó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. En un encuentro con medios de comunicación dijo que los cincuenta representantes de los aspirantes van a verificar boleta por boleta. ¿Pero cómo va a ser la extracción de las actas, Javier? Pues el proceso de conteo y análisis de resultados estará dividido en dos fases. La primera consistirá en verificar que las boletas cumplan con todas las medidas de seguridad. Y la segunda será el conteo y vaciado de los resultados. Mario Delgado precisó que hay una medida de seguridad que solo es visible con rayos ultravioleta para cada una de las boletas. Desde las afueras del World Trade Center, el líder morenista se comprometió a resolver todas las dudas que puedan surgir dentro del proceso. Pero si te parece, vamos a ver lo que dijo Mario Delgado. Al final vamos a tener una urna con todas las boletas ya verificadas. Cuando terminemos, se va a sellar esa urna y esperar a que terminen todas las mesas. Y a determinada hora vamos a iniciar la segunda parte de este conteo, que ya es sobre la preferencia que marcan las boletas. Agregar, Javier, que habrá testigos, uno por cada aspirante durante este conteo. Ellos van a estar presentes cuando se revise cada boleta y lo capture la casa encuestadora para que haya transparencia sobre este resultado que se dé. Una vez que se termine esta captura, la casa encuestadora tendrá que hacer sus cálculos para que sea una muestra representativa a nivel nacional. Y entonces le darán los resultados al presidente del Consejo Nacional del partido. Mañana a las cinco de la tarde se darán a conocer estos resultados a los aspirantes. Y posteriormente de esta reunión se está convocando a los medios de comunicación a una rueda de frenta, donde ahí estaremos pendientes los reporteros de El Heraldo Televisión. Javier, regresamos contigo al estudio. Gracias, Marco. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, dicho de otra manera, para que más o menos nos damos una idea, ahorita están juntando todas las boletas llevadas a cabo a través de la encuesta. Estas boletas están juntándose y ya al final se van a poner una sola urna y se van a empezar a contar. O sea que en sentido estricto estamos todavía en el registro, si se me permite, ya de todas las boletas, ahora sí ya en poder del Comité Ejecutivo de Morena y sobre todo ya en el World Trade Center, que están ahí en un solo lugar. Usted vio uno de los salones y entonces empezará más adelante el conteo. Y ahí ya veremos para dónde sale la corcholata o no sale la corcholata, o qué corcholata, más sale que la corcholata, más bien qué corcholata sale. Bueno, Víctor Manuel Alarcón es doctor en Ciencia Política y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Estapalapa. Víctor Manuel, te lo agradezco. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ves las cosas? Te saludo con gusto. ¿Cómo te ha ido? Un gusto, Javier. Como siempre, estar en tu espacio y aquí estamos, como siempre, participando y opinando. ¿Qué ves de lo que está pasando? ¿Cómo ves las cosas hasta ahorita? Y sobre todo con una actitud muy beligerante de parte de una de las corcholatas en la persona de Marcelo Ebrard. Bueno, pues como lo hemos venido comentando en este mismo espacio, pues creo que lo interesante, lo importante, digamos que hasta ahorita, formalmente se ha seguido el script, es decir, el guión de lo que está más o menos establecido, es decir, se pudo hacer el levantamiento de la encuesta, señalan que lo levantaron al 98%. Desde luego, lo importante es quizá ya conocer con más detalle cuáles fueron los puntos donde realmente fueron levantadas estas encuestas, las condiciones en que fueron levantadas, cosa que es lo que precisamente Marcelo Ebrard señala, que en algunos casos él considera que hubo anomalías y situaciones que él está evaluando y como lo platicamos en otro momento, quizá eso dependiendo de la dimensión de esas anomalías que él y su equipo estén identificando y que quizá ahora en la medida en que esta jornada de concentración de los materiales que les van a permitir hacer el conteo y llegar a una conclusión, digamos, ahora sí que una sumatoria y gana el que tenga más menciones, pues bueno, creo que esa forma, digamos, de principio de cómo se obtuvieron los votos, por un lado, y obviamente todo el proceso precedente que evidentemente fue también muy abigarrado, muy complicado, incluso en términos generales, ¿no? Aunque ahora, pues en un acto de pureza, ahora impugnan al cierre de campaña y la toma de protesta de Xochitl Galvez, ahora sí le salió lo legalista al oficialismo. Entonces, pues todos estos elementos ahora, curiosamente, pues se pueden revertir en una situación que si Marcelo Ebrard considera que no están debidamente cubiertas estas garantías mínimas, pues aquí tiene de dos sopas, o aceptar el resultado sin más, o tener que ir a los procesos de esclarecimiento y eventual judicialización de llevarlo incluso ante las propias instancias electorales, es decir, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, esto obviamente, aunque es muy poco el tiempo de aquí a mañana a las cinco de la tarde, pues esta será una noche y varias horas de la mañana muy tensas, que seguramente pues serán quizá en estos entornos en los que se presentan, pues cada cuestión será vista con lupa y creará o no suspicacia con respecto a lo que finalmente pueda ser el resultado final momentáneo de esta primera resolución y eventualmente lo que finalmente anuncie en el día de mañana por la tarde. A ver, una pregunta que yo creo que todos sabemos, Víctor, que se hace constantemente. Hay, digamos, Marcelo Ebrard ha lanzado dos o tres críticas al proceso, demandas, que pasan por cómo se desarrollaron las encuestas, pero también habla de un apoyo claro de parte de una Secretaría de Estado y que se hace a la candidata Claudia Sheinbaum. Ya no hay que... Digo, defensores de la 4T si quieres, pero bueno, uno ya sabe qué son. Pero a lo que voy es... Esa parece una denuncia fuerte. Alfonso Durazo dijo que no es tan fuerte, que aquí no hay nada raro, pero es una denuncia fuerte que además uno se preguntaría... ¿Esa es una denuncia que puede trascender, Víctor, te lo pregunto, por la forma en que pudo votar la gente, que eso es algo que es un intangible, pero pudo votar la gente y eso es una inconformidad mayor. ¿La aguantará el señor Marcelo Obrado o qué piensas? ¿Cómo ves todo esto? Pues bueno, precisamente como comentamos hace un momento, dependerá de la condición. Aquí siempre en la cuestión técnica legal depende realmente de la calidad de las pruebas, las evidencias como lo dicen los juristas, las evidencias que en un primer momento puedan ser recabadas y que puedan realmente configurar un modo soperandi, un tipo de violación que primero aluda a que las propias reglas con las que fue convocado ese proceso fueron violentadas y segundo recurrir precisamente a las propias dinámicas o reglas de lo que se establecen a nivel de disposiciones que marca la ley general de partidos políticos sobre las condiciones generales en las que se deben dar estos procesos, aunque lamentablemente también la ambigüedad con la que esta convocatoria que genera, que es un cargo partidista o es realmente una candidatura, es decir, también la ambigüedad con la que se coloca este proceso también generará, en su caso, si es que, insisto, llegase a judicializarse o a impugnarse abiertamente, pues revisar si realmente se pueden constituir tipos de violación que puedan conducir por lo menos a que este proceso se anule de primera instancia, se pueda repetir en su momento o incluso hubiera una condición muy específica, es decir, determinar que estas violaciones pues implican que este, incluso poder revertir el resultado, es decir, que el propio Marcelo pudiera todavía determinar si es una elección estrecha que está en función de esos 12.500 votos que están en disputa, pues que termine ganando él por 100 o 200 votos, o sea, que él logre voltear el resultado si es que la elección se pusiera demasiado estrecha en términos de anular votos, boletas que hasta ahorita señalan que solamente han encontrado 30 paquetes con irregularidades, que no sé cuántas boletas incorpora cada paquete, pero bueno, eso es lo que la propia operación digamos de Mario Delgado pues ha reconocido que pues hay algunas irregularidades pero que hasta ahora pues consideran que pueden solventarlas con esta revisión de urna por urna y de voto por voto para digamos dejar contentos a todos y cada uno de los aspirantes. Oye, Víctor Manuel, entendiendo que es un terreno de enorme conjetura y de especulación, ¿tienes la impresión como se ha venido viendo sin que se tenga el resultado, que quede claro que este es un asunto de dos? Sin duda, no, yo creo que el tema está muy claro, las encuestas fueron marcando elementos muy significativos de que esta era una carrera muy cerrada al menos digamos por muchos momentos una carrera muy cerrada entre Marcelo y Claudia y pues menor que algunas números empezaron a subir en los últimos momentos sobre todo para Augusto López y un poquito para Gerardo Fernández Noroña pero aún así con una marcada distancia entre lo que presentaba la primera y la segunda opción y eso fue pues una constante muy recurrente que todos los medios y todas las casas encuestadoras e incluso las no elegidas de primera instancia en este sondeo o en esta selección que hicieron precisamente por sorteo de las cuatro casas encuestadoras que finalmente son las que aplicaron todas estas boletas es que pues estamos llegando a una final pues quizá algunos pues todavía tienen la expectativa de que sea un final de fotografía para otros pues por las condiciones insisto desiguales que el propio Marcelo ha destacado pues parecería ser que pues fue esto es prácticamente un resultado que más bien demuestra pues el el abierto carácter con el cual pues una de las una de las contendientes tuvo apoyos desmesurados fuera de contexto y que pues de alguna manera por eso haría una duda razonable que yo creo que sigue estando en el entorno de Marcelo para ponderar o no de agotar hasta el límite de sus posibilidades pues esclarecer este resultado y creo que lo que sí queda y como lo hemos platicado en otros momentos estimado Javier pues es la decisión interna de decir aquí se cierra un ciclo o se adaptará y tendrá que levantarle el brazo a Claudia muy a su pesar que eso pues realmente pues sería también un resultado pues muy complicado y que sin duda muy en el fuero interno de Marcelo Ebrard pues será pues ahora sí que esto de que era suya y se le fue sí y será ya la tercera si contamos la de Camacho Manuel Camacho exactamente este digo perdón lo pregunto porque de alguna otra manera lo insinuas yo lo creo ¿no Víctor? para escuchar tu opinión que conste que lo digo yo para que no te aviente al ruedo este el ánimo del presidente durante estos cinco años y más estuvo con Claudia Sheinbaum ¿no? sí yo creo que es un ánimo que se fue acrecentando al paso del tiempo ¿no? porque hay que recordar que incluso todavía el primer año Claudia Sheinbaum mostró cierta autonomía incluso hubo algunas polémicas que Sheinbaum incluso abrió algunos frentes creo que el punto más álgido donde hubo alguna diferencia fue el tratamiento de la pandemia donde incluso en un primer momento tuvo un distanciamiento como recordemos con Hugo López-Gatell ¿no? sobre el manejo mismo de la pandemia y ella señalaba que como científica pues realmente tenía un deber y una obligación de generar algunas opiniones sobre el manejo mismo de la pandemia sin embargo creo que después ese asunto fue quedándose de lado y empezamos más bien a ver este proceso de mimetización ¿no? de digamos de alineamiento pleno de Sheinbaum con la narrativa con el estilo argumentativo que hoy lo vemos ¿no? prácticamente pues es una es una situación de plena imitación de modos de estilos de hablar etcétera algunos dicen es que está plenamente identificada ¿no? como luego se oye en algunos medios del oficialismo este que recurre en este subterfugio para no decir que su estrategia de comunicación es decir pues trata de parecerte tanto como puedas al líder para que tú demuestres que eres la auténtica heredera del carisma y de las atribuciones y de los méritos que ha generado el presidente hasta ahora entonces creo creo que en ese sentido pues lo que podemos ver en el caso de Sheinbaum pues ha sido pues un proceso donde ahora la pregunta es y bueno y más allá de ser la alumna disciplinada del presidente ella ¿qué más puede ofrecer? ¿o qué más puede generar simplemente o no de un simple continuismo? que eso fue un punto de contraste que señalaba Marcelo Ebrard es decir ella puede ser el continuismo pero la cuarta transformación requiere otras necesidades o requiere abrirse a otros espacios y además también abrirse a un proceso de autocrítica entonces creo que ahí es donde me parece que hay un punto de inflexión pues muy importante entre lo que ofrecía uno y otra candidatura entonces creo que desde ahí es evidente que el presidente pues no quiere experimentar no quiso experimentar y no pues digamos no reconoció digamos la importancia de lo que siempre había en la sabiduría del viejo prismo de que pues aquí lo importante es el sistema y no el hombre ¿no? o sea un poco también como lo dijo alguna vez López Portillo pues López Obrador pues realmente ha querido ser el fiel de la balanza ¿no? te mando un gran saludo Víctor Manuel muchas gracias que tengas buena noche un placer como siempre estimado Javier gracias gracias por tu tiempo hasta luego gracias le cuento que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado señaló que de los cerca de 1300 paquetes con encuestas se aislaron solo 30 por situaciones que los representantes consideraron sospechosas estamos hablando de 300 boletas que fueron separadas al momento faltan únicamente 9 paquetes por llegar debido a que vienen de partes alejadas del país y más que eso como yo le decía hace rato no se están contando ahorita los paquetes los votos los sí los votos las encuestas lo que se está haciendo es juntar todos los paquetes numerarlos y verlos en qué condiciones están y seguramente a lo mejor a medianoche o un poquito más adelante empezar el conteo bueno vámonos con más las Gracias por ver el video.